Estamos con los chicos de 11, en un solo para los chicos. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Muy bien, acá muy contentos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a jugar unos penales? Partidito, ¿no? Unos penales, a ver quién gana. ¿Quién es el más habilidoso de ustedes? El 10, el 10. Pero una señorita levantó la mano. ¿Una señorita? ¿Quién fue? Nunca maté un penal, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero tenés en la sangre. Hay habilidad, hay habilidad, hay habilidad. ¿Y de ustedes para atajar quién se tiene más fe para atajar? Uy, el arquero acá, un grande. Mirá, y viene con ropa y todo, incluida. Acá estamos presentes, vamos a intentar atajarles a todos. No van a meter un gol, sí, sí. Oh, está difícil. ¿Son de jugar ustedes en su vida personal? Sí, una vez por semana metemos un picadito. ¿Y las chicas también son del fútbol? Como hobby, sí, obvio. Con mis amigas como hobby, ¿no? Nada profesional, pero es divertido. A mí me gusta. Juego con hombres, es mixto. Los hombres no pueden meter goles. Y si meten goles tiene que ser con la cabeza. Medio aburrido para los hombres. Ah, no, pará. Un divertido. Por lo menos jugamos. Yo no juego. Por primera vez hacen un gol, de toda la temporada no hicieron un gol. No, ya hubo el desafío y hasta ahora no metieron gol. Es la primera vez, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Bueno, entonces nos vemos en la cancha, chicos, ahora en un sol. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Hicieron calentamiento ya? Y estamos acá por calentar, estamos por calentar ahora. Porque estás fresco, que no se pueden estimar, ¿eh? Así es. Bueno, esperemos que metan muchos goles, chicos. Bueno, gracias. Gracias por invitarlos. Chao.